¿Qué tal? Buenas tardes. Por fin ha llegado nuestra cita semanal, esta fantástica serie de directos de los martes de 2 a las 3, juntitos para seguir hablando de autoconocimiento, desarrollo personal, crecimiento interior y de cómo las experiencias de vida y profesionales nos aportan pepitas de oro, mira ya tenemos aquí a nuestro invitado, pepitas de oro para nuestro autoconocimiento y nuestra autogestión. Hoy tenemos a Oscar como invitado, ahora voy a presentároslo, vamos a saludar, cualquier cosita que queráis preguntar durante el... Y esperamos que lo que hemos preparado sea interesantísimo para vosotros y vosotras. Oscar. Hola, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. A ver que ajusto la cámara un poco. Sí, ¿te sales un poquito cortado? Bueno, hay un mejor. Sí, 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 si no hubiera empezado a hacer así. No, te quedaba las cosas a mí. Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir aquí a este directo a desnudarnos un poquito por dentro. Gracias a ti, la verdad es que ha sido muy bonito como ha surgido también, así de repente pim pam y bueno, agradecido también porque al final es lo que comentabais la semana pasada, en el directo de la semana pasada también era esto, ¿no? Al final que lo que transmitimos o lo que hablábamos al final, que si llega a algunas personas, pues, qué bonito. Así que en esa línea. Ahí, exacto. Agradecido. Exacto, Luis. Ya está. De hecho, no sé si, voy a quitar el wifi, a ver, que se te oye un poco en contracortado esto último que has dicho. Ah, que decía esto, que agradecido por esta parte también de ese compartir, que todo esto pueda llegar también a la gente, lo que hablemos, como la veis la semana pasada, era esto, ¿no? Que es bonito, que experiencias propias y esta conversación la podríamos tener yo, en un pack, por videollamada, pero al permitir también de hacerla sin abierto, pues, eso, que es bonito también. Hay cositas que nos pueden tocar. Viva el online, viva internet y viva el haber aprendido todos a comunicarnos también tanto a través de esta red, ¿no? Sí, también es una forma de emprender, ¿no? Con el tema que la emprendeduría, pues, también está ahí esa adaptación, ¿no? Ver posibilidades y decir, bueno, pues, vamos para allá. Así que... Vamos a investigar. Y a todas las personas que han tenido esa valentía. Que no ha sido fácil, porque a veces es como, me explicaba una amiga que, no, no, si lo mío ya me lo sé, tengo más problemas para conectar con las redes y toda la gestión tecnológica, que no lo tengo que transmitir. Así que... Muy bien. Te voy a presentar un poquitín para quien no te conozca y para quien luego vaya a ver la grabación en diferido. Él es Oscar Bergwa. Es ingeniero industrial, 21 años en el ámbito de la ingeniería. Sigue trabajando en ella, en una empresa de ingeniería, arquitectura, consultoría, como responsable de la garantía de calidad de la empresa. Formado en Reiki, Shin Eichang, que luego hablaremos de esto, y Masaje Californiano. En enero de este año, en 2021, sintió el llamado a visibilizar esta otra, entre comillas, parte suya, y emprende con Reconecta con tu Sentir. Y para empezar a calentar motores, Oscar, primera pregunta, reconecta con tu Sentir, que inicia oficialmente su andadura este año, ¿cuál ha sido tu mayor reto personal al conciliar tu trabajo, llamémosle tan de números, porque interpreto que ingeniería va de números, y va de cálculos, y va de cosas como muy ciertas, muy certeras, con este proyecto tuyo, Tande, sentir que es dejarse, que es fluir? Pues, realmente, ha sido un reto, este año es cuando dices, tú ya se ha lanzado, lo he abierto, ya he llevado unos años con ello, pero era más como un tema más, con la gente más próxima, y ya llevaba siendo todo un tema de cómo conciliarlo, porque tal como apuntas, hay esa parte de, bueno, aparte más de ingeniería, o este trabajo más de oficina, que es más mental, que es más un tema organizativo, que es un tipo de personas, tengo hitos de entrega, hay una presión, hay, pues, unas prisas, todo lo que es un tema de oficina y un tema de trabajo en general. Y la otra parte, la de Reconecta con tu Sentir, es como que está en otro espacio, que es como más tema de, bueno, pues, no hablar tanto, estar más hacia adentro, observar más, no tener prisa, dejar que las cosas fluyan. Y, realmente, bueno, me resultó complicado en algunos momentos, y muchos salían, pues, en muchos momentos. De hecho, con Rafa Galindo, la persona que nos puso en contacto, un día, hablándolo con él, también le decía, ya, claro, es que me noto con esto, que al final como que mi trabajo me está apartando de lo que soy, o de lo que siento, que es lo que puedo ofrecer. Y, bueno, también Rafa me hacía ver ese tema de decir, bueno, dentro de tuyo también hay esa parte organizada, esa parte que necesita como más cuadriculada. Y, claro, con esas palabras, lo que me ayudó, Rafa, lo que también vimos fue el tema este de, realmente, que no es renunciar a una parte de mí. Realmente, dentro de mí, llevo 21 años trabajando en ese ámbito de la ingeniería, estudié esa carrera, porque también es parte de mí, me aportan otras cosas que después también puedo llevar a la parte de la planeta con tu sentir. Y cuando también lo vi de esta manera, porque, claro, incluso hubo algún momento que era como, quizá tengo que dejar de hacer lo que hago, pero era como decir, tampoco quiero, porque me gusta mi trabajo. Y en el momento ya de verlo desde ese lugar, fue como un traspase, ¿no?, que tenemos los profesores comunicantes, como de la ingeniería, que se van comunicando y hay cosas que me aportan de la planeta con tu sentir a mi tema de oficina y al revés también. Entonces, ahí es como todavía, pues, bueno, pues realmente lo llevo mejor y donde he podido compaginar esos dos espacios, porque al final, claro, yo lo veía como los Oscars, ¿no? Ya sabemos que hay un Oscar amigo, un Oscar padre, un Oscar pareja, un Oscar hijo, un Oscar trabajo. Y claro, realmente era como decía, pero, bueno, realmente son muchos Oscars, pero la esencia tiene que ser la misma. Y es también, pues, a lo que me ha llevado también todo este proceso. Y la parte del trabajo también me dio esa visión a nivel personal, ¿no?, que realmente sé tú en todo momento. Qué bonito, ¿eh?, porque en realidad hablas de integrar esos dos Oscars que hay dentro de ti, ¿no?, que en realidad son uno, solo que se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Y me siento absolutamente identificada, porque yo también estuve toda una parte de mi vida dividida entre lo que era el trabajo profesional o cómo te mostrabas profesionalmente afuera y lo que era mi hobby, que hoy en día, afortunadamente, ya es visible totalmente mi profesión, pero porque hemos crecido un poquito con esa idea de que tenemos que escoger o esto o esto. Y la realidad es que es esto y esto, porque como bien dices tú, somos esas dos supuestas partes que son diferentes, pero que son, forman lo que somos cada uno. Sí, es eso que también, desde mi experiencia, también me ha permitido, a nivel, en el ámbito del trabajo, tener una proximidad mayor con mis compañeros de trabajo. Porque esta parte del pregnantáculo y sentir que al final ve yo qué siento, lo vivo, lo expreso, pues también me ha llevado, pues en algún momento, me acuerdo del confinamiento, que creo que era un viernes por la mañana o un lunes, no me acuerdo, que al final con mis compañeros de trabajo, pues estábamos con tres personas más, así deslocalizadas en cuatro lugares de España, y nos tratamos mucho por un chat. Y un día por la mañana se les decía, no sé si os quiero, os aprecio, os tengo una estima, no sé qué les decía, pero empezaba a mí diciendo, oye, mira, os tengo mucho en aprecio, que sois como mi familia, que pasamos mucho tiempo juntos, vivimos muchas cosas, y nada, os tengo mucho cariño. No sé las palabras exactas, pero era ese mensaje. Y claro, por su parte fue como, claro, para mí es ese mostrar ser. Decías tú, no sé, hace un tiempo lo llamaba como mostrar ser, ¿no? Añadir una erra al final para mostrar mi ser. Y ese mostrar ser, pues viene a ser esto, ¿no? Soy así y ves que por la otra parte también facilitas que se pueda abrir ese espacio y que digamos que es verdad que está guay, estamos aquí a gusto. Y si no lo estás, también se puede decir. Entonces también es de ser, para mí es de ser un aspecto que ha sido muy bonito e importante, poder ser yo en los dos lugares, en los dos espacios. Claro, y cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos integrando esas diferentes facetas de cada uno, lo que estamos también es ayudando a otras personas a que tengan la valentía o vean la posibilidad de que no hay que escoger, ¿no? De que eres uno y mostrarte tal como eres. Así que siempre estamos ayudando hacia afuera. De hecho, un amigo, me ha enviado un audio poco a la cara media hora o por ahí y me ha hecho acordar, ¿no? Que hace, al principio de año, él estaba haciendo también un directo, también se atrevía a mostrarse y yo en la guía de Don Ander hacía un directo también para contestar y tal, a preguntas. Y lo vi y para mí también fue, pues esto lo dices tú como un... Y se lo dije, se lo transmití. Qué guay tu vídeo porque a mí también me ha dado ese ánimo de tirar para adelante. Y le dije, oye, pues muéstrate que puedes hacerlo, que no pasa nada. Y de hecho, tengo un compañero, he hecho un compañero de universidad, un compañero de ingeniería, que hace un tiempo largo me decía, claro, después de publicar algo donde hablaba de mi tristeza, me siento triste, me siento... no recuerdo bien bien qué era, pero me transmitía, Oscar, cuidado porque te estás exponiendo, te estás diciendo tus puntos flacos a la gente. Se puede utilizar en tu contra. Y claro, yo le decía, digo, sí, pero también es cierto que yo cosas que he leído de otras personas donde se abrían, a mí me han ayudado a dar un paso, a ver algo. Entonces también para mí es tan importante también esa parte, ¿no?, de compartirnos y compartir nuestras vivencias. que son vivencias de uno, que, bueno, que te pueden ser como decía esto también, inspiración o ayuda, o que alguien diga, pues hay otra opción. Hay otra opción. Hay tres grupos de palabras que te definen, Oscar, y una es vivir, sentir, amar. Cuéntanos. Pues vivir, sentir, amar. Vendría a ser para mí lo que... Hace un tiempecito, creo que ahora poco antes del confinamiento, sí, poco antes del confinamiento del año pasado, en un taller desde una amiga, era su primer taller, y como de cabeza y tal, y allí, pues, bueno, tuvimos un decreto al final donde iban a sentir esas palabras también. No es como, para mí es vivir, vivir en cada momento, es como vivir lo que estoy viviendo, vivir esta entrevista ahora, vivir lo que estoy viviendo, y vivir incluso, pues, ese nerviosismo, esa ilusión, esa tristeza. Y ahí se unía ese vivir con ese sentir, porque realmente, si me niego a ese sentir, si me niego a sentir una tristeza, si lo tapo de alguna forma, poniéndome a hacer algo en otro momento para desquistarme, es donde estoy también vetando esa parte del sentir. Para mí es el vivir y sentirla de esa mano. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Porque cuando tenía una molestia aquí, la parte baja de la espalda durante muchos años, que ahora, después de los años, me di cuenta que era una joya, porque cuando se me despierta, cuando la siento, es un, uy, algo estás haciendo, Oscar, que no está alineado con lo que realmente eres tú. Entonces, ese sentirme, pues, lo que me permite vivir las cosas. Y el amar, pues, ya viene como seguido, ¿no? Porque es ese amor por mí mismo, ese amarme. Y si me vivo, si vivo lo que siento, si hago lo que siento también. Porque también es un tema de respetarse. Oye, si siento, por ejemplo, esta entrevista, si realmente hubiese tenido alguna duda, o no me encajaba en horario, en algún aspecto, hubiese tenido el frío, que no siento que quizás tenga que ser hoy, porque esté martes día uno. Busquemos otro día. Porque realmente, si no, ya vendría aquí con un condicionamiento, con un, es como, ¿qué siento? Vale, pues, lo vivo también, lo respeto, y desde ahí te estás al respeto por mí, me amo. Me amo a mí, lo que estoy haciendo. Puedo estar aquí contigo plenamente, contigo y con la gente que nos ve ahora y después, estoy plenamente. También para mí es un tema de respeto y de amor hacia vosotros, porque si no, si estuviese aquí pensando en nuestro aspecto, no estaría yo del todo. Entonces, por eso esas palabras de vivir, sentir, amar, para mí son clave en ese sentido de vivir lo que siento. Durante un tiempo, además, me metí bastante, porque en el ámbito profesional, bueno, viví una situación personal, me separé de mi mujer, la madre de mi hijo, habíamos tenido una relación muy larga, y al cabo de un poco de tiempo, hablando con una psicóloga que fui, me preguntó, ¿en la vecina qué te han dicho? ¿La gente cómo ha reaccionado? Y digo, bueno, pues lo sabían tres o cuatro, y ya está. Y dice, bueno, pero ¿y tú no te emocionabas? ¿No tal? Y era, no, no, lo tenía bloqueado. Era, claro, a mí también esa reflexión me ayudó para decir, guau, qué poco transmito, ¿no? O qué capacidad tengo de desconectarme, una parte mía de otra. Y a los pocos meses, bueno, otro tema personal, y ahí, bueno, pues lo pasé mal, y cruzando las escaleras con un compañero, me dijo, Oscar, ¿qué te pasa? Que no era un tema personal. Y al poco me di cuenta de que, como muy linda, ay, qué guay, que salga a tu cuenta, que me pasa algo. Entonces, ese es el impulso también, que no es como decir, estoy en la piscina, me pongo una careta, me pongo un traje, que no, si estoy mal, estoy mal, y si no, y si tengo que estar triste, y no puedo hablar hoy, porque estoy triste, pues lo tengo que respetar, también. Entonces, esta gente... Qué poco, qué poco, qué poco hacemos eso, en general, lo de, lo de aceptarnos, ¿no? De hecho, tengo aquí una, 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 una cosa que tú has dicho, que contabas, llevo más de tres horas despierto, sin poder dormir, he recorrido cuatro espacios, de casa, he realizado discursos mentales, he cambiado planes, me he enfadado y aceptado, sometido y alzado, agitado y serenado, ofuscado y liberado, odiado y amado, hasta llegar a ahora, y lo que siento. Es decir, te has hecho consciente, y sobre todo, te has permitido, vivir ese carrusel de emociones, y te has dado espacio, para sentirlas, y nombrarlas. Algo que, desafortunadamente, por lo menos, en mi franja de edad, en cuanto a la época de educación, no existía. Entonces, pedimos, Oscar, que esta educación emocional, se incluya, como educación emocional, habitual, en nuestros hijos. ¿cómo sería el mundo? Bueno, sería mucho más emocional, que ya le hace falta, y también siento que sería, en mi caso, la emocionalidad sigue estando, aunque, por ejemplo, si no me hubiese, no es que no me hubiese dedicado, si no se hubiesen dado esas tres horas, de qué me está pasando y tal, la emoción que hubiese quedado en mí, hubiese sido, no recuerdo tampoco, pero quizá era un enfado, hacia la persona, o un enfado hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque la emoción está, y hay una emoción, que se despierta por, por cualquier tontería, puede ser, porque realmente tengo un mal día, y cualquier cosa me activa, y esa, esa emoción, está, y es del enfado, y está bien esa emoción del enfado, pero después también hay que, ese, cuando lo explicaba, me acuerdo, que era una noche del sábado o domingo, además, que estaba en una formación de fin de semana, tenía que descansar, y estaba descansando. Una verdadera prueba de fuego, ya veo, a ver qué hacías con ello, ¿no? Y era el tema, me acuerdo, desde que me fui cambiando de habitaciones, estaba en la mía, en la mía de mi pareja, en la mía de mi hijo, en la mía de mi comedor, en el baño, no sé dónde, pero era como, digo, cambio de espacio, cambio de lugar, para verlo desde otro lugar, porque una emoción tiene que quedar, o una emoción, hay, el tema es como transitarla, por lo que pasé, no sé, no lo puedo que pasé, no puede ser de enfado, a la rabia, a la ira, a la tristeza por mí, a la pena por no haber hecho, no sé qué, pero bueno, es transitar por esa emoción, y claro, hacia los niños es conveniente, pues es muy conveniente, pero también a los niños, y también a nosotros, por ejemplo, nuestra franja de edad, a nuestros padres, al final es como un tema emocional, pero para mí es como, o sea, hay cosas como que no aprendes, que las ves y las haces, es como decirle a mi hijo, no estás con el móvil, y es que sí te pones móvil, entonces, hay una incongruencia, entonces, es lo de pedirle yo a alguien que haga algo, y que yo no lo haga, pues es un poco incoherente, entonces, para mí es vivirlo, es oye, pues tengo estas emociones, las vivo, y que las vea mi hijo, mi pareja, mis padres, y ya está, y ahí hay una educación emocional, pero que ya está implícita en el tema de vivir, nosotros hablamos de hacer clases de vivir, y de sentir, tengo una emoción, la vivo, la siento, y ahí está, claro que es, cuanto antes nos permitamos, pues antes daremos también ese ejemplo, o esa forma, esa opción, al final es una opción, una opción de gestionarlo, y dentro de esa opción de gestionarlo, los niños y los adultos, que lo quieran coger, lo cogerán, y digan, ay, mira que bien, pues es otra opción, es otra forma de gestionarlo. Totalmente, de hecho, se habla de maternidad con amigas, se habla de maternidad en círculos de mujeres, hablamos con el pediatra de nuestra maternidad, de nuestro embarazo, pero cuando se habla de paternidad, más allá de los hitos, conseguidos en términos de bajas laborales, me choca mucho la forma en que se habla, o que se ignora la paternidad, más allá del estereotipo, que hoy en día se oye como paternidad activa, como que el hombre está incluido en la paternidad, algo que me parece absolutamente fuera de lugar, pero, Oscar, los hombres de ahora, ¿habláis de paternidad entre vosotros? Yo te puedo hablar del círculo de gente con la que me muevo, no puedo generar el mundo, pero, es el tuyo. Mi respuesta es sí, mi respuesta es sí, que realmente tengo la suerte, la fortuna, el agradecimiento al universo, de que nos ha puesto en el mismo camino a padres, que tienen inquietudes con los hijos, incluso padres que todavía no son padres, hombres que quieren ser padres, tienen ese proyecto, y también tienen... Es maravilloso. Y esto, ¿cómo que puede pasar? Pues, ese aspecto, entonces, sí, es decir, tengo la suerte, o bueno, también, ya nada, sí, por lo general también es como para mí, ese vivir y ese sentir, también me está llevando a ser más yo, y ponerme, claro, si yo, por ejemplo, si tú y yo no nos llevamos bien, pues no hablaremos. Sí, sí, es decir, me explico, si yo, al final con día estamos con la gente, que nos sentimos más a gusto, y ese ser yo, estar yo conmigo mismo a gusto, me ha llevado a estar con gente, que también van a estar en este tema, con padres y con hombres, y que nos dedicamos a hacer círculos, de hecho, estamos en un círculo de padres, y yo, y ahora, pues creo que fue hace octubre, noviembre, el año pasado, si no me equivoco, y cada mes, tenemos una, una, un domingo, por la tarde noche, que nos contamos, estamos un par de horas, hablando, ahí dices que nos contamos, tres, otros que seis, los últimos dos yo no he podido estar, pero bueno, vamos hablando, tenemos un grupo de whatsapp, donde a veces veis, pues cómo vivimos, pues el tema de los, el tema de los regalos, y los reyes, de cómo vivimos, el tema, pues lo que aportabas tú antes, de que cuando nace el bebé, o la maternidad, el padre queda un poco más excluido, temas de estos también los compartimos allí, y sí que tenemos esto, o sí que estoy en espacios, y con otros padres que tienen estas inquietudes, entonces es bonito, porque en el grupo este, en el círculo de padres, incluso hay un padre que es de México, con lo cual dices, qué bonito también que se une, y después sí, también en otros círculos de hombres, que también pues participo, pues también, al final, somos hombres, que somos padres, algunos, y también se nos dan esos temas, incluso, todos somos hijos, ¿vale? Y ahí todos tenemos una relación con el padre, y en esos casos, muchas veces, estamos tratando temas, que también es de la paternidad, porque son temas de nuestra, de la relación de un hijo con su padre, que muchas veces... ¿El linaje masculino? ¿El masculino? ¿El linaje masculino? Pues sí, sí, entonces, sí, la respuesta es, sí, se puede hablar, se habla, hay algunos hombres, también excepto en mi vida, que no quieren hablar de estos temas, o no surge ese tema, pues no pasa nada, surgirán otros temas, y también está bienvenido, pero sí, tengo la suerte, el agradecimiento de, de poder participar, de ello, bueno, la verdad es que sí, es decir, y cada vez también una cosa bonita, es que cada vez hay más grupos de hombres también, que se van juntando, porque yo me acuerdo también, que hay temas de círculos de hombres, que hacía tres años, casi no conocía ni el término, y claro, ya pues fue conocer el término, empecé en un grupo de, de, de seis hombres, después ya vino otro, algunos hacemos, salidas de fin de semana, nos vamos a la montaña de Montserrat, hacemos encuentros en algún lugar de fin de semana, o a veces por, por videollamada, y realmente son espacios, necesarios, por una parte, y agradecidos, ¿no? en realidad, aparte de un tema que muchas veces comentamos, que, que el hombre, si nos remontamos como, a la antigüedad, pues era como que iba a cazar, iba a pasar todos los días, solo en el campo, a cazar, o en el campo, solo, todos los días solo, era como el hombre es mucho más hacia adentro, ¿no? no compartir tanto, no hacer tanto, como que te lo comes todo más tú, y en cambio, pues esos círculos también, está ese punto, ¿no? Es el que te ayuda, yo me voy a hacer, ahora, van saliendo temas, tú me cortas, si no, pero, hace, hace justo, hace justo un mes, me mudaba, con mi pareja nos mudábamos, del hogar, y, y ya yo he vivido, pues, varias mudanzas en estos últimos años, y, y todas me las había gestionado yo solo, yo solo me había hecho los paquetes, llevado a las cajas, por una, por un transportista, los temas grandes, pero todo me lo había hecho yo, y a mediados de abril, pues en un grupo de estos, un círculo de, un círculo de hombres que estamos, me abrí, y dije, mira, estoy venciendo un tema mío, un miedo mío, y me abro a pediros ayuda, y no lo he hecho las últimas veces, pero oye, si alguien me puede ayudar, mi querido es, que realmente, pues, hay hombres que te ayudan, y pues también, hay otros que también se animan a pedir ayuda, porque, lo que decíamos, el tema de que uno haga un paso, pues también el otro, yo también me voy a acompañar, gracias a este paso. Pasos a pasos, hay una, hay una, hay una manera de definiros, a los padres de hoy en día, que dice, es una pequeña definición, de padre consciente, que me llamó la atención, y quería, hablar contigo de eso, y es que, un papá consciente, busca vincularse con sus bebés, desde su propia historia, desde quién es él, no desde lo que hacen, un papá consciente, no se preocupa de ser un papá presente, ya es un papá presente, porque su paternidad, al igual que nuestra maternidad, lo cambió como persona, y me pareció preciosa, pero me surgió también un poco, la pregunta de, los papás de hoy en día, sois agentes del cambio, sin siquiera tener, referentes masculinos, de ello, porque, la sociedad en la que hemos crecido, esta manera, este sistema, como tú decías, que, por mucho que sea, en la forma antigua, o de los antiguos, de que el hombre salía a cazar, a proveer, pero, todo muy cerrado en sí mismo, hemos de ser conscientes, y honestos, de que todavía existe, muchísima fórmula de esta, en el siglo XXI, en el que estamos, y es que, como que, la figura del hombre, sigue siendo, pues, la figura, un poco, externa, o, 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 visionaria, de lo que está ocurriendo, en el, en el núcleo de, madre, hijo, ¿no?, de, 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 de la crianza, entonces, tenéis, tenéis como, un, un momento, vivís un momento de cambio, y, y no hay muchos referentes, ¿no?, al respecto, ¿cómo lo vives tú esto? un sí rotundo, realmente es que, ¿cómo? Sí, sí, un sí, un sí, con mayúsculas, pues, realmente es lo que dices tú, referente, no hay, no hay una forma de hacer, o no hay una forma de hacer, quizá no tenemos, este referente, de cómo podemos hacer las cosas, este ejemplo, no sé, ahora que estamos comentándolo, quizá realmente, también un tema que hay que hacer, es buscar un ejemplo, de cómo hacer las cosas, porque uno ya hace, no sé, un tiempo, ponemos un tema, pensando en mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, que no le llegué a conocer, pero claro, pensando en la forma que vivían ellos, antiguamente se vivía, pues, en una, normalmente, en las más casas de pueblo, vivía toda la familia junta, que el padre era más autoritario, no había tratado de mostrar quizá el afecto con los niños, porque estaba más del día afuera, y tenía que, había como ese tema, claro, este era un tema que heredaron nuestros abuelos, los padres también heredaron nuestros padres, pero también ahí también cambió, porque ya no era un tema de trabajar en el campo, estar trabajando con un oficio tuyo, sino ya era un tema de ir a una fábrica muchas veces, a un tema más de oficina, ahí también el padre salió de ese núcleo familiar, y, y era, todavía salía más de ese núcleo familiar, un horario de 8 a 5, de 8 a 6, no participaba tanto, claro, entonces, buscar un ejemplo, ahí, claro, quizá no tengo que buscar un ejemplo, ahí, en ese pasado, porque, no tiene sentido, porque la situación es diferente también, ya no vivimos en esa casa, toda la familia junta, ya no vivimos, de esa manera, y no somos los mismos tampoco, ahora mismo estamos viviendo de otra manera, entonces, realmente, esos referentes, a veces es más buscarlos, en esos otros padres, en esas cosas que yo, como un padre de niña de casi 10 años, le puedo aportar a un padre, pues, primerizo, y, como eran mis noches, me acuerdo, en un ciclo de estos de padres, que lo comentaba, que, con la madre de mi hijo, un día por la mañana, le dijimos, lo que queda en la noche, no, lo que pasa en la noche, queda en la noche, porque después de estas noches, sin dormir, ya no sabías, si habías levantado tú, en otros, si habías dicho algún improperio, entonces, claro, y ahora es un punto, eso, eso que expliqué un día como una anécdota, algún padre del círculo le sirvió, ¿por qué? Porque decía, ah, vale, es normal, es normal. Es como lo vivían. Claro, y el tema del trabajo, a veces también es un mismo, y gente es como decir, pues, tengo ganas de estar con mi hijo un rato, y manifestarlo, pues, también hay otros que dicen, pues, es verdad, yo también siento que necesito un espacio, y quizás pues tener una hora, dos horas, o un día para mí, y me voy a la oficina, me voy al campo con los amigos, me voy a lo que sea, pero claro, esos referentes, yo en su momento también, como que los buscaba, en mi padre, en libros, y realmente, donde los pude encontrar, fue más, hablando con otros padres, hablando con otros hijos también, porque de ahí también ves esas experiencias, que por ejemplo, pues, amigos que son huérfanos, de padres, desde muy pequeños, ahí también tienen unas vivencias, que a mí me hacen, ponen el punto de vista de mi hijo, y decir, vale, yo estoy aquí presente, con lo cual, eso que él vivió, o mi amigo vivió, él no lo va a vivir, y realmente, pues, eso también para él es una cosa bonita, y qué le puedo aportar, desde el cual, entonces, es cierto que, no hay un referente, pero también, hay un, Alberto Espinosa, en una de sus frases, es, más que dos, en una de sus frases dice, cuando te sabes la respuesta, te cambian la pregunta, y este creo que es un ejemplo más, que cuando tienes el referente, identificar, ah mira, voy a hacerlo así, ya no te sirve, porque la condición, el entorno ha cambiado, entonces, quizá también, ese es el tema de, de más en ese, en ese momento, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo lo gestiona ahora? Porque, bueno, estoy pensando en mi relación con mi hijo, en este caso, hablamos de paternidad, por supuesto, pero, en una forma determinada, él también está cambiando su forma de responder, por qué él quiere, por qué él lo vive así, y claro, la siguiente vez que vuelva a suceder, la misma situación, yo no puedo gestionarlo como la vez anterior, seguramente, porque él también ya lo va a utilizar de una forma diferente, diferente, entonces, claro, es como, hay que tenerlo, pero tenéis como una guía, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer de esta manera? Tampoco no es, no es una biblia, no es dogma. Quizás, quizás, vuestra manera de ser parte del cambio, deba ser que la guía, o la inspiración, sea más mirar hacia adentro, que mirar hacia afuera, ¿no? Y como, como tú bien promueves el parar, fluir, sentir ahora, incluso, obviamente, abarcando la paternidad, ¿no? En el mundo en el que estás viviendo. Si me paro a sentir, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero trasladar esto en relación a mi hijo? ¿Dónde vas a encontrar realmente la inspiración? Va a ser dentro de ti, ¿no? Mirando adentro de nosotros. Sí, correcto, realmente, sí, la respuesta está como dentro nuestro, ¿no? Porque, imagínate esto que decimos, que tengo un referente, diga sea un amigo, diga sea un gurú que escribe en un libro, y es un referente. Y resulta que lo que este referente mío, que es un referente, me dice que haga una acción, es en plan, dale una manzana a tu hijo, y yo siento, si es una manzana, no, tendría que darle una piedra. Entonces, claro, si le doy la manzana, lo que dice mi referente, ahí no me estoy viviendo, ni sintiendo a mí, y yo le daré esa manzana, esa pega, a la baña dientes, pensando, no estoy cómodo con eso. Hay que mirar hacia adentro y, bueno, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo vivo? Este tema, que también, después es, relacionadamente, parecido con lo que decíamos al principio, ¿no? El tema de que no pueden haber dos Oscars, uno del trabajo de oficina y otro del reconecta con tu sentir, tampoco, no tiene mucho sentido que haya dos Oscars, ¿no? que después el Oscar pareja que no mira hacia adentro, el Oscar hijo que no mira hacia adentro, pues claro, esa coherencia tiene que existir, es como un tema de llevarlo a mi día a día, y bueno, ¿cómo estoy ahora? Yo ya sí, pues perfecto, vale, pues estoy ahí, porque al final, en casa, pues estoy con mi pareja, estoy con mi hijo, y no puedo conectar, ahora conecto, miro hacia adentro, ahora conecto y... Ahora no, porque si no, acabaría loco. Entonces, claro, hay que llevarlo a todo momento, pero sí, es cierto que tú, es ese mirar hacia adentro, esas tres horas que pasé recorriendo cuatro estancias, pues era ese mirar hacia adentro, y bueno, ¿qué veo dentro? Y cuando crees que veo algo, sigo mirando porque quizá me estoy engañando a mí mismo, porque soy yo que me estoy engañando y ya que sigue mirando, sigue mirando. Hay un universo, mi maestra de Chines Santos, porque tenemos un universo interno y así es. Al que hay que remitirse, ¿no? Alguien dijo que los padres siempre son adoptivos con independencia de si son biológicos o no, y hacía referencia al que, quien dijo esta frase, que al no pasar por nuestro propio cuerpo, los hijos, en el caso vuestro, como nos pasa a las mujeres, esa conexión física no existe. ¿Cómo vives tú esta conexión? ¿O cómo la has sentido tú? Debe ser tan difícil de explicar como la que sentimos nosotras, porque obviamente es como, es una sensación, es un sentimiento, que los sentimientos como las emociones, porque les hemos puesto estas etiquetas con un cierto nombre para entendernos mentalmente, pero en realidad son sensaciones que se hacen difíciles de expresar, de exprimir la profundidad que te invade cuando tienes estas vivencias, ¿no? Entonces, en el caso vuestro... Sí, cuando quiero estar comentando, me acuerdo que cuando estábamos embarazados de mi hijo, de nuestro hijo, me acuerdo de leer al gobierno, de la paternidad, de cómo había vivido el embarazo y demás, y yo leía algunas cosas buscando algún referente o algún caso de ejemplo, alguna vivencia y claro, realmente es como si te cuentan en una película, ¿no? O te cuentan en una sesión que puedo hacer yo, ¿no? Hay que vivir, o tú ves, tú te comes un helado y tú lo ves de una manera que a veces con mucho que lo quieras explicar, las palabras me llegan. Aquí es algo parecido, es decir, puedes, claro, me puedo imaginar cómo como la madre del hijo, está la relación con él, cómo crece, cómo cambia el cuerpo, a nivel emocional los bebenes o las hostilas, los bebenes que puede vivir, porque lo puedo leer, lo puedo ver y demás, pero realmente no lo puedo experimentar. Es como, bueno, estar ahí de la mejor forma posible, entender que hay todos esos movimientos y acompañar, claro, aceptando también que hay un vínculo ahí, como dices tú, ese vínculo es único entre madre e hijo y ese hijo no lo puede tener o hija no lo puede tener con ninguna otra madre, es ese vínculo físico que están ahí. En el círculo de padres, en algunos años lo hemos hablado, que en las etapas iniciales, en los años, digamos, como dices, también que los padres vivimos como ese estar apartado de ese núcleo, como que antes había un núcleo de hombre-mujer y por ahí un núcleo de hombre-mujer y bebé, pero que es como mujer-bebé son un núcleo único. Pero bueno, pero también es también vivirlo y también explicarlo, realmente pues tiene que ser así, porque hay un vínculo muy fuerte, han estado unidos por el dolor umbilical, ha sido su alimento mientras estaba dentro, y cuando está fuera igual, con lo cual también ese vínculo está ahí. Y como padre que toca hacer, bueno, pues aguantarte, sufrirlo, transitarlo, enfadarte, aceptarlo también, porque enfadarte tampoco tiene sentido y después también soltarlo, porque llega un momento que dices, bueno, tengo que soltar, porque se me quedo en ese enfado, porque mi hijo cuando tenía un año y medio estaba siendo enganchado a su madre, y a mí no me hacía caso que el niño tendrá pues nueve años, querrá estar conmigo y yo no le hacía caso porque estoy enfadado por una cosa que pasó hace siete años. Tampoco tenía mucho sentido. Entonces, claro, sí que eso es, acostumbra ser así, ese tema de, realmente, pues sí, hay una, y es lógico, hay un avión, madre-bebé, madre-hijo, madre-mijá, muy fuerte al inicio, y bueno, como padres que nos, que creo que nos corresponde, aceptarlo, acompañar, tanto a la madre como al bebé y a nosotros mismos desde ese lugar, sabiendo que no es una cosa personal, que no es un tema, que claro, esto no puede venir desde un tema, desde un apego a la mujer, de una creencia de que ya no me quiero tanto, de que ya no soy suficiente, pero, si uno mismo se queda anclado ahí, pues realmente todo eso se magnifica, pero bueno, si también vas entrando ahí, bueno, mi mujer me quiere o no me quiere, oye, ha tenido un hijo conmigo, oye, no sé quién me querrá, y sigue estando conmigo, no, no, pero pues, a veces, como no paramos, si no paramos, y nos permitimos ese punto de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Estoy con mi mujer, ya me quiere, pero seguimos para adelante, realmente es como mi cabeza que me está quitando de lo que realmente siento que es amor por mi hijo, amor por la madre de mi hijo, etc, etc, pero sí que claro, realmente es un tema que hay que gestionar, ahora que lo comentas, tampoco no recuerdo haberlo leído en ningún libro, o comentado mucho en ese momento, por eso, fue muy bonita, cuando Chávez inició el círculo de padres, fue muy bonito, porque también surgió la propuesta de otros padres, porque estábamos en un círculo de hombres, de ahí surgió como una parte, uno es como, oye, pues surgió la propuesta de hacer un círculo de padres, y unos que no eran padres, pero quieren serlo, decían, oye, podemos asistir como oyentes, porque lo que habléis nos puede ir bien en el futuro, y realmente, es como esos referentes, es muy bonito decir, qué bueno, qué bonito, estos padres que están, se están como concienciando, que quieren hacerlo de una forma suya, de su forma, pero también dejándose de hablar con nuestros padres. Que ya están participando, en realidad, antes ni siquiera de concebir, o sea, están participando ya, en este presente, en este momento, y involucrándose ya con lo que va a venir. Que todo esto último que comentabas, viene a cuento porque te quería preguntar, digo, ¿crees que en el momento de la concepción empieza un periodo de reeducación emocional para ambos padres, en el que es imprescindible autorresponsabilizarse? Porque en realidad, claro, todo este batibuy, este carrusel emocional que nos sucede a cualquiera de las partes, en el tema de la crianza y del embarazo, nos obliga a autogestionarnos emocionalmente, como contabas, dices, me mantengo enfadado porque realmente hay un vínculo que es único entre madre e hijo, es porque en realidad no estoy gestionando realmente la emoción que me despierta esta relación de mi mujer con el hijo, ¿no? Sí, a ver, realmente esa reeducación emocional, bueno, es que tanto como lo digo yo, es como un respirar continuo o es como un vivir continuo, realmente esa educación emocional siempre está viva durante toda mi vida, este fin de semana con estado de formación y, bueno, me ha dejado removido, me ha dejado tocado emocionalmente, es como que llevo dos días como súper triste, me pongo a llorar en la esquina, o sea, eso, a lo que sea, no sé muy bien por qué, esa emoción se está moviendo, pero claro, también soy consciente que, bueno, ahora estoy en un momento de movimiento, con lo cual también tengo que observar esas emociones que quizá ahora no es el momento de tomar decisiones o de hacer unos cambios importantes, ¿por qué? Porque estoy en una, en el oleaje. Entonces, claro, con la punta de decir, bueno, cuando los padres conciben el bebé y esos meses que pasan hasta que llega, claro, ahí estamos también entrando en una ola emocional, la mujer, por los cambios que está sintiendo en su pueblo, la verdad es como, claro, yo no me quiero imaginar y bueno, me he hablado como que, claro, no estás que dentro de tuyo hay algo que se está empezando a mover, si ya no notas a ver que tienes un dolor o algo, un puntito, y cuando está algo que se empieza a mover que crees que después ya tiene vida propia, claro, tiene que ser una locura. Es una tormenta, es una tormenta, pero yo la que más recuerdo es la tormenta emocional, es la tormenta de como, de dos personas, una sintiendo y la otra físicamente estando y realmente es como, la palabra tormenta define bastante lo que te sucede cuando estás ahí en el embarazo, es una completa revolución, se despiertan todas las emociones hasta las que no tienes nombre para ellas. Claro, si en ese momento tenemos que tratar o tratamos de reeducar nuestras emociones, pero nada de educar suena como a cambiar, ¿no? Claro, si me haces que me ha ido una tormenta de lluvia física, un tormentón muy grande, dicen, bueno, voy a cambiar el coche de sitio o voy a cambiar y me voy a otro lugar, realmente el chaparrón puede ser muy grande, pues aquí puede ser lo mismo, es decir, también hay que ver en qué momento lo puedo gestionar y en qué no, y ahí claro, ahí también es quitar la figura del padre, ¿no? Le decís, realmente el padre no está viviendo todo eso en su cuerpo, por lo cual también vive sus cambios, tiene sus emociones, pero también tú también puedes hacerlo en otro lugar, pero ahí creo que es importante que ambas partes estén ahí, vale, ¿qué estoy sintiendo? Esto depende de qué es, todo es mío, todo lo que siento es mío, pero ¿de dónde surge? ¿surge de algo mío? ¿o surge de algún recuerdo, de alguna cosa vivida de cuando, de hace años? ¿o surge de lo que está pasando ahora? Realmente mi pareja me ha hecho lo que sea, mi padre, mi madre, mi amigo, me ha hecho tal historia y me ha dado un enfado muy grande, pues es ese vivirlo, pero también es eso, si vivo muchas cosas, si hay muchas emociones aflorando, también es ese momento de parar, más que caer, es como, si, es como decir, tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo y encima cojo más trabajo, tampoco tiene mucho sentido, vamos por partes, porque si no, nada va a salir bien y todo puede ser un descontrol, entonces ese también es un aspecto, hay que ver en qué momentos hacer esa, esa reducción, esa, quizás la reducción emocional, pero eso se te imagina, es como una, vivir las emociones en todo momento, porque bueno, están ahí, y al momento es que no las sigues, antes que hablaba de esto de ser consciente y tal, con Rafa también hace unos, creo que un par de semanas, también, utilizó, creo que fue, no sé cómo surgió el término de que ser consciente es, ser consciente que a veces me lo es que es inconsciente, es decir, es el juego de palabras de que soy inconsciente, entonces soy consciente, eso también es, hay que verlo, entonces, también permitirse eso, de decir, adelante, he hecho algo que no, que realmente yo no era consciente, que lo estaba viviendo así, no pasa nada, por ahí ya sigo para adelante y ya está, y lo he visto, lo he visto, y ya está colocado ahí, tampoco no hay que hacer muchas más cosas, para que se vea, veo algo, lo gestiono, paro, suelto y dejo ir, y no hace falta tampoco entrar a ver por qué ha sucedido, por qué, por qué de repente he empezado a temblar, por qué de repente he empezado a llorar, y no da igual, a veces es como soltarlo, porque esa emoción estaba estancada, ¿no? Entonces pues como, guau, liberarla y dejarlo fluir. Mira, mira qué curioso que hemos llegado al parar, atender, soltar, que es el otro trío, la vuelta a la entrevista es muy gracioso como sucede, parar, atender, soltar, que es el otro trío de palabras que te define y que es en gran parte lo que se da en tus sesiones, ¿no? Tus sesiones de masaje californiano, que tengo la suerte de conocerlas perfectamente, soy una fan del masaje californiano, pero para mí ha sido una gran descubierta lo del chineit-san, masaje, ¿lo he dicho bien? Chineit-san, que, corréjeme si me equivoco, es el masaje de órganos internos. Correcto. Ok, ¿quieres, nos queda poquito, pero cinco minutitos y quieres contarnos un poquito sobre estos dos masajes que ofreces? Pues, al final también, justo con lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces vas como buscando un referente y te encuentras que no tienes un referente y es como que coges varios. Al final, en mis sesiones, o en nuestras sesiones, al final, es como si vienes tú aquí y no hay nadie al otro lado, no habrá entrevista. En nuestras sesiones es lo mismo, es otra persona y yo que nos conectamos, que estamos en la sesión, nos conectamos y ahí también, pues, es como una mezcla, bueno, hay todo un comprimiento de cosas, pues, el tema de masaje californiano, como comentas, que es un tema como muy suave, de llevar al cuerpo en un estado de relajación, el cual también después permite entrar a, tratar o ir a ver, escuchar los órganos internos, pues, al final tenemos como cinco órganos principales, corazón, pulmones, hígado, riñones, estómago, brazo, claro, todo esto al final está cuando estamos conectados, el cuerpo, yo puedo mover una mano, y en mi pie se está matando, todo esto pasa por el medio del cuerpo, entonces, esa escucha de los órganos internos, que es lo que es Cinexar, esa escucha de órganos internos de notar, pues, sensaciones de calor, frío, que los pulmones tienen que estar como más fresquitos, y pueden estar más calientes, o más secos, pues, ahí significa, como que internamente está sucediendo algo, que puede venir, un tema propio del pulmón, o quizá por una conexión que tiene con el intestino, entonces, ese es el tema, ese parar, ¿por qué? porque en el día a día estamos corriendo, tenemos un montón de estímulos, llamadas de móvil, mirar no sé qué, trabajar, ese más polón rojo, ocurre que tengo que ir a su pelo a comprar antes de que cierre y me quedo sin cena, entonces, ahí es el que creo, que para mí, en la inicio de las sesiones, y bueno, en el día a día también, es ese parar, es como decir, ahora nos paramos, normalmente las sesiones son en camilla y es como separar, paras todo, dejas el cuerpo que caiga, y paras y respiras, porque realmente, apagas la mente, la mente llega después de ese parar, o ese relajarse, o a veces, o a veces hay que dejarla, que salga agua por botones, estuve en un encuentro que hicimos hace unos meses, con unos congos tibetanos, que estábamos ahí tumbados y tal, y mi mente se activó, y era como, no, no, Oscar, párala, y suerte por los cuencos, y al final fue como decir, arríndete, suelta, mi método de pensamientos de golpe, no sé si de un minuto o dos, vinieron todos, se fueron, y después ya pude estar por las sesiones, pero mi mente estaba pendiente de parar esos pensamientos, y no me dejaba tampoco eso, entonces, ese parar, soltar, respirar, en ese sentido, y paramos todo, de hecho también, me gusta tener una música de fondo, muy suave, como no leaje, algo que realmente como que es como una cuna, ¿no?, en vez de que decíamos como un acunario, incluso hay un acunario, ya un tacto muy sutil, el cual nos permite, pues ese tema de que se tire el cuerpo, volver a ese cuerpo, y desde ahí es donde también, el propio cuerpo nos habla, porque muchas veces te paras, y de repente tu cuerpo empieza a hacer un quito en el estómago, o notas que hay, me duele un poco aquí en el cuello, hay estos temas que cuando paras, te puedes notar, y a partir de ahí donde vas, pues ya entrando, y ya vamos a ver qué sucede en la rodilla, qué sucede en tal lugar, también la cosa no hay que decirme, es que realmente llevo unos días muy cansado, muy cansado también, el cuerpo tiene su energía, veamos cómo la estamos gestionando, hacia dónde la llevamos, qué estás haciendo también en tu día y día, porque lo que decíamos, no es esa coherencia, en las sesiones por ejemplo, claro, lo que no tiene, lo que sería mágico, realmente, sería que una persona viene a la sesión, y en una hora y media, viene a la sesión en una hora y media, y cuando se va, y hasta la siguiente sesión, porque puede ser las 3-4 semanas, no hace nada más, y en una hora y media más, y es como que vas a hablar a la gente, en una hora y media las reglas, 30 días, no, ahí la persona también es la que tiene que ir tomando conciencia, de su cuerpo, y de lo que vive, lo que siente, para corregirlo, y de lo que pasa es que no voy a volver a caer, si me trago un chiquido, en algún sitio se me queda, si no sale de afuera, se va para adentro. Hay todo lo que no decimos, todo lo que no decimos, lo debes encontrar tú por esta zona. Correcto, entonces, a ver, hay personas, que le funcionan, pues mira, que se van a jugar a fútbol, se van a esquiar, se van a lo que sea, o jugando a la play, y ya se les quitan, todas estas cosas que se tragan, todas las cosas que se retienen, pero bueno, pero a veces llega un momento que el cuerpo, ¿no?, el cuerpo ya explota, nos para, y también, realmente, esto ya no nos sirve, ha sido durante un tiempo, y ahora ya no, entonces, también en las sesiones, vamos en ese camino, de hecho, hay un tema que a mí me gusta, porque cuando con la persona también lo comentas, y es así, que a veces una sesión, pues claro, que es agradable, porque hay un cuidado del cuerpo, hay un masaje, hay una sensación que sales con un tema guay, de energía liberada, de haber soltado, pero bueno, es como una gota, pero realmente lo que es interesante, es como ir haciendo también, lo que digamos, un viaje, es un viaje que hacemos, en el cual vamos como liberando, esos aspectos para la final, ya sabes, no es una cosa de un día, realmente lo puedo vivir cada día, y lo puedo llevar a mi día a día, pero realmente, a mí también es, para mí es la parte esa bonita. Es como que despiertas, partes dormidas del cuerpo, que nos están contando cosas, y que digamos, el paciente, cliente, es como que, debería, entre comillas, tomar nota, de lo que le está contando su cuerpo, y no esperar hasta la sesión siguiente, para que tú te vayas, sigas ocupando de su cuerpo, ¿no? Sí, porque de hecho, además el chinesan es, porque el chinesan lo trata así, no trata como de médico-paciente, habla de alumno, o de estudiante, porque realmente, es una cosa que yo no puedo hacer, si la otra persona tampoco quiere, y esto que dices tú, me conecto, me reconecto, precisamente con el nombre, el nombre le reconecta con tu sentir, cuando al principio de año, estaba viendo, ¿qué nombre le pongo y tal? Pues claro, era como que, me venía algún nombre y tal, y bueno, veía que ya estaban cogidos, esto que realmente tampoco me convencían, y yo hubo una noche, que bueno, le hice una sesión a mi pareja, y por la mañana despertar, el poquete diría, ¿qué es lo que he hecho? ¿o qué es lo que se da? No es que hay algo, yo solo lo hacemos entre los dos, ¿qué se da? Esa persona reconecta con su sentir, reconecta con lo que siente dentro, lo puede, le puede dar un espacio, lo puede observar, y decir, hágale, hay esto, y no hace falta entender tampoco, después, que vaya la mente a ponerle un nombre, ah, esto me pasa porque Paquito me hizo no sé qué, da igual eso, yo me quedé con un título, con una cosa agarrota, pues la soltamos, y ya está, y eso que está soltado ya está, ya está, y es como, una vez te liberas, pues, y de ahí viene el nombre, usted recomienda, porque me di cuenta, claro, y dimos ahí con la noche, ¿qué sucedió? Se reconecta con su sentir, y fue con eso porque lo fui a mirar, y no había ese nombre, y digo, guau, qué bonito, y con este tiene su nombre. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Para mí lo definen ese nombre, incluso que en las sesiones me gusta empezar, muchas veces, vamos a reconectar con tu sentir, y que la persona diga, pues sí, porque también hay aquella esa intención. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué colofón más bonito para la entrevista! Se nos ha pasado el tiempo, Óscar, qué instante más corto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se nos ha pasado muy rápido, la verdad es que sí. Bueno, ha estado muy bonito, hemos tratado muchos temas también, además, y se ha ido como imparando en todo, además ha sido muy bonito. Sí, 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 se crea una energía súper bonita, así que, súper agradecida de que hayas aportado, esta presencia tuya, y todo lo que nos has aportado, que estoy segura de que, a quien lo escuche, o quien lo haya escuchado, o a quien lo escuche después, le va a ser súper útil, y nos va a ayudar a seguir haciendo un poquito de introspección, de autoconocimiento, de autogestión, y de hacernos preguntas poderosas para generar cambios poderosos dentro de nosotros. Y seguir caminando y emprendiendo, pero al final emprendemos en nuestro día a día, en nosotros. Cada día. Volvemos a lo de antes, no se va a quedar desde fuera, podemos emprender dentro nuestro, que es lo mejor, emprender en uno mismo. Realmente también está ahí. Exacto. Exacto. Qué guay. Muchísimas gracias, Óscar. Un placer tenerte en el directo. Muchas gracias a ti, Alexandra. Encantado. Ha sido muy bonito. Y nada, gracias a todos los que nos hayan visto ahora y después. Gracias a ti. Feliz resto de tarde. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bueno. Esperamos que os haya gustado esta entrevista con Óscar Bergua. Ha sido maravilloso escucharle y compartir con él. Se queda grabada en mi canal de IGTV. La tenéis disponible en cinco minutitos cuando la haya colgado. Y os espero aquí el próximo martes a las tres con otra cita de Emprender con Autoconocimiento, con otra entrevista. Feliz resto de tarde. Gracias.